Si tengo o la droga en las manos, desde que era fe que dime cuánto nos pesamos Como dijo el Emarro dominicano, me retiro con la cara del villano Me dicen que este arte no era sano, pero vamos, sigo rapeando sin un canon Me he juntado con los míos y se ha parado el verano, tu música vendida pero ya no Pero ya no, pero ya no, tengo o la pena comida por cuchar Pero ya no, pero ya no, siempre me complico pero bueno Ahora bandos en un bando, como Rambo, si me salgo, si me salgo Si no cargo, si disparo, suena amargo, pero hardcore Es un pato, es un pato Yo es que no rapeo como quieren, tengo tanto Tengo una bala reservada, primer acto Tengo un diablo que me mira y está alto No me digas que me quieres cuando no me quieres tanto Me hago de ojo y no canta tan cirujano, así que vete que vuelves veterano No me digas que soy de mal hermano, yo te conozco desde que eras un enano Y si quieres no me matamos a los romanos, no tengo miedo a mi apellido, ya hay ramos Tu carrera de maché al grano, yo defiendo a los marcheranos No te gusta mi talento, ya no es chano Cariño al español, que te trae un pura mano Te podría destruir a los tanos Pero no quiero más, jodas en mi mano Pécnica, juego a mi liga, deja que el flow lo olvida O lo multiplique y pique como agüida Tengo cincas y les que curan y me cuidan Otra vez te la rimo, no termino Vuelve el rap, el gran destino Con el class como el rap del carito Huracán, huracán, dinamito Dinamita en el micro Su carita, pajarito Su penita, cenejijo, caricita, limpidito Entre balas que te quitarán el hipo No me importa que me tengas con tu equipo, es que flipo Copia a tu estilo como un dicto, yo no pico Quiere esta vez que te lo explico Raper como yo, oh, son mitos Escribo algo bonito, pero esto solo mata Nuestra vida ha sido un gato, si tú eres creo pa' atrás Soy un héroe sin capa Digo como home, siete días de resaca No me conoces, solo ves mi acá Soy un pirata con el pie de celata En el barrio no quieres encifadar Porque las bocas grandes siempre se quedan largas Escribí con mala letra Me enseñé mis mil facetas Pero ella no entiende esta mierda Porque para sus oídos, cualquiera después la chan Bajamos el ritmo que viene, la secreta Tengo una bala que te espera y es discreta Antes me ha de un rap, ahora me ha de un tenta No me importa lo que diga, nunca rape por ventas Otra vez te la rimo y ya no paro He perdido a mitad después de decir lo que son, no La verdad es mi peso como un soldado con la medalla Así que te me admiración, bro Otra vez te la rimo y ya no paro He perdido a mitad después de decir lo que son, no La verdad es mi peso como un soldado con la medalla Así que te me admiración, bro Así que te me admiración, bro Así que te me, así que te me, así que te me admiración, bro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!